Ya. Lo que estamos viendo en la clase pasada de las sucesiones es que las sucesiones se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar entre ellas, se puede multiplicar por un número cualquiera, incluso se pueden dividir. Entonces, por ejemplo, si tengo la sucesión n elevado a 2 más n, y la sucesión 3n menos 1, yo la puedo sumar, que al sumarla algebraicamente, se suman solo las n, y me queda n elevado a 2 más 4n menos 1, se pueden restar, que al sumarla, me queda n menos 2n más 1, que por conocimiento algebraico que yo sé que ustedes tienen, y lo manejan sin problema, no te hace mi tono irónico, por favor, saben que eso es n menos 1 elevado a 2, se pueden multiplicar, teníamos n elevado a 2 más n, si lo multiplico por 5, queda 5n elevado a 2 más 5n, se pueden multiplicar entre ellas, donde ahí me da el 3n al cubo más 2n, más 2 menos n, y se pueden dividir. ¿Por qué les menciono esto? Y se los voy a dar con un ejemplo más simple todavía. Fíjense la función, la sucesión que les doy acá, n elevado a 2 más n. Eso, ya perfectamente, es la suma de dos sucesiones, la sucesión n elevado a 2 y la sucesión n. Ahora, ¿por qué les muestro y les comento eso? Porque el profesor David, probablemente no lo ubiquen, pero el profesor David es el profesor que le hace clase a quinto básico, a quinto básico. Y en quinto básico también se ven el concepto de una sucesión. No la sucesión al nivel como lo estamos viendo nosotros, sino como, como decírselo, la idea básica. Así como, tengo un cubito, ahora tengo dos cubitos, ahora tengo tres cubitos. ¿Qué pasó? Ah, cada vez se le sumó un cubito más. Y me mostró un ejercicio de quinto básico, donde estuvimos los dos, por lo menos diez minutos, tratando de ver cómo hacer esa sucesión. De un ejercicio de quinto básico. ¿Quieren que les muestre el ejercicio? No tengo problema. Solo para que vean que, como quinto básico, les puede complicar la existencia. Insisto nuevamente, un ejercicio de quinto básico. Acá está el ejercicio. Se los muestro al tiro. Miren este ejercicio de acá. Esa es una sucesión. La pregunta es, ¿Ustedes pueden saber cuál es el término general de esa sucesión? Yo sé que si les muestro la sucesión de abajo, ustedes la van a poder sacar sin problema. ¿Sería tres? La de abajo es... No, la sé. No. La sucesión esta se puede resolver de dos formas. Como una sucesión recurrente, diciendo que el primer término corresponde a uno, y el término general va a corresponder, el general va a corresponder a a n menos uno más n. ¿Por qué? Fíjense que la primera posición es uno. La segunda posición es uno más dos, porque es segunda posición. La tercera posición es es la anterior más, como tercera posición, más tres. En la que sigue es la cuarta posición más cuatro. Y así se obtiene el resultado que es uno, que es seis y diez. pero yo le había comentado que esto de acá también se puede hacer como una sucesión de término general. Que en este caso el profe David lo pudo sacar, él lo sacó, yo no lo pude, yo no lo vi de esa forma, que es n elevado a dos más n partido en dos. Y eso es un ejercicio que sale para quinto básico. Pero si usted me pone eso en la prueba y no lo voy a hacer. Por eso se lo estoy mostrando, para que vean de que esto, porque descubrimos que lo que dice el ministerio está malo, porque no se resuelve de esa forma. Y se lo estoy mostrando, principalmente para que vean que el concepto de sucesión no es algo exclusivo de ahora de tercero medio. La diferencia es que ahora en tercero medio nosotros podemos hablar de un nivel matemático. Hablamos del primer término, sucesión recurrente, término general. Pero aún así, lo que era quinto básico, que viene siendo hace seis años atrás de ustedes, ustedes ya manejaban el concepto de sucesión. Profe, claro, quizá puede ser, pero quizá nosotros no lo vimos así como A, N, menos uno y todo ese tema. Por eso, ustedes manejaban, veían sucesión, pero no lo manejaban a ese nivel matemático de ahora. Yo no me acuerdo. Porque se supone que ahora ustedes tienen conocimiento numérico y lo pueden ver así. Lo mismo que esto que está acá. Ahora podemos ver suma de sucesiones. Antes de comenzar las clases, hace dos, tres semanas, cuando empezamos a ver sucesiones, ustedes no sabían cómo se podía hacer y ahora yo les digo dos sucesiones se pueden sumar y lo entienden perfectamente. Bueno, este otro ejemplo de sucesión que lo voy a omitir porque me voy a ir a lo que me interesa. Esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Las sucesiones se pueden clasificar dependiendo de su monotonía. ¿Qué diablo es la monotonía? Es ver ¿Cómo decirlo? Hacia dónde va a atender la sucesión. ¿Cómo así? ¿Cómo lo vemos? Para saber la monotonía yo lo que voy a hacer es si les doy un término general ustedes lo único que van a hacer es reemplazar por lo menos con tres términos a veces van a necesitar sacar un par de términos más pero generalmente con tres términos y ver si los números van a ir aumentando si van aumentando se conoce como una monotonía creciente si los números van disminuyendo se conoce como una monotonía decreciente si los números son iguales siempre iguales se conoce como una monotonía constante y si los valores cambian entre positivos y negativos o cambian entre que sube y baja digámoslo así se conoce como una monotonía oscilante es decir acá estamos clasificando el tipo de sucesión entonces lo primero que mencionaba acá es una monotonía creciente por ejemplo Fibonacci hola profe disculpe por llegar tarde no te preocupes Tomás estamos listo y lavando así que te perdiste un ejercicio de quinto básico que complicó a varios ya ya a todos incluyéndome recordemos que ¿cómo se sacaba Fibonacci? se les daban los primeros dos términos y ustedes para saber el que sigue se suman los dos anteriores uno más uno dos dos más uno tres dos más tres más dos cinco cinco más tres ocho y así sucesivamente si se dan cuenta la secuencia numérica va aumentando por eso esa monotonía se le conoce como monotonía creciente porque acá viene la definición el término anterior con respecto al que viene es menor siempre el anterior es menor al que viene obviamente para todo toda la exposición que pertenece a los números naturales recuerden que las posiciones son números naturales en cambio también tenemos la monotonía de creciente donde el anterior es mayor del que viene a pesar de que esta forma de fracción lo podemos manejar cinco siete partidos en dos viene siendo tres coma cinco luego luego viene el tres luego viene once partido en cuatro que eso viene siendo 2.75 y si se dan cuenta ya los valores están aumentando perdón disminuyendo cinco tres coma cinco tres dos setenta y cinco no hay que ser un genio para saber que trece partidos en cinco va a ser más pequeño que dos setenta y cinco viene siendo si no me equivoco es dos coma seis si la sucesión va disminuyendo viene siendo una monotonía decreciente entonces teníamos monotonía tenemos dos tipos de monotonía en el ejemplo anterior fíjense por favor que acá dice que el anterior es mayor o igual pero también podemos tener que la monotonía sea estrictamente decreciente a qué se refiere con eso o estrictamente decreciente les doy un ejemplo numérico bien rápido Fibonacci nuevamente habíamos notado de que Fibonacci era uno uno dos tres cinco ocho en esta monotonía mi pregunta es sabemos que está aumentando la pregunta es es una monotonía creciente o una monotonía estrictamente creciente una creciente ya sabemos que que es creciente que va aumentando pero la pregunta es si es una monotonía creciente sola o creciente con apellido que se viene siendo estrictamente creciente o sea profe con apellido aquí se refiere así como justamente acá acá es lo que le quiero hacer la diferencia una monotonía creciente sabemos que viene siendo que el anterior puede ser mayor o igual que el que viene es decir que puede que en algún valor algún número se repita que es lo que pasa en Fibonacci en Fibonacci en la secuencia tenemos que los primeros dos términos se repiten eso es cuando es una monotonía creciente pero cuando yo le coloco el apellido estrictamente creciente da la casualidad que tiene que ser siempre sin excepción que el primero tiene que ser sí o sí menor que el segundo no puede haber la opción de que en algún momento se repite la secuencia bajo esa pequeña condición Fibonacci no es estrictamente creciente solamente es una monotonía creciente se entiende o todavía no se entiende a ver si me queda claro cuando es una estrictamente creciente cuando más de un número se repite como el uno en este caso al revés Marco cuando es una monotonía creciente significa que los números pueden repetirse pero la secuencia en general va aumentando cuando es estrictamente creciente necesariamente todos los números tienen que ir aumentando en ningún momento se puede repetir ninguno o sea el primer número tiene que ser menor que su sucesor ¿no? no a ver mira te lo voy a escribir otra sucesión 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 esa es una sucesión sabemos que está aumentando entonces sabemos que es creciente la pregunta es si es estrictamente creciente o solamente creciente esa es estrictamente no es creciente es creciente porque se están repitiendo los números igual el nombre lo dice igual el nombre lo dice solamente es creciente no tiene el apellido porque a pesar de que está aumentando hay valores que se repiten en cambio si yo tengo la siguiente sucesión esa ¿cuál de las dos ¿cuál de los dos casos? sabemos que es creciente pero es creciente sola o con el apellido estrictamente creciente con apellido es con apellido es estrictamente creciente porque ninguno de los términos se está repitiendo lo mismo pasa cuando es decreciente tenemos que sea decreciente que los valores van bajando o también que sea estrictamente decreciente es una pequeña salvedad pero importa el otro tipo de sucesión que nos podemos encontrar en la que yo les explicaba que se conoce como una sucesión no monótona o también conocido como oscilante porque fíjense que la sucesión no está ni creciendo ni tampoco está decreciendo oscila ¿entre qué valores? entre los positivos y los negativos entonces por ejemplo esta sucesión esta sucesión menos 2 3 menos 4 5 menos 6 ¿qué tipo de sucesión sería? creciente decreciente estrictamente creciente estrictamente decreciente porque hay positivo con negativo así que sería no monótona o oscilante ¿por qué? porque numéricamente numéricamente claro ustedes dicen 2 3 4 5 están subiendo error ¿por qué está malo? porque tengo que ver los signos menos 2 bajó 3 positivo subió 4 negativo bajó 5 positivo subió 6 negativo bajó ¿estoy subiendo o estoy bajando? ninguna de las dos por eso se le llama no monótona o oscilante porque los valores varían entre que sube y que baja recuerden que los signos importan entonces esa sucesión ¿cómo se diría o llamaría? se llamaría no monótona o también conocido como oscilante recibe los dos nombres técnicos entonces bajo esa lógica esa sucesión ¿qué sería? no monótona no monótona porque están no monótona o oscilante u oscilante porque los números varían entre positivo y negativo o al revés entre negativo y positivo pero los números varían no no todos los números están subiendo no todos los números están bajando sería no monótona porque no no crece ni tampoco ni de crece exactamente vamos tengo ejemplos de esto así que entonces vean por ejemplo la función n-1 partido por n yo para saber no sé quién tanto por lo que dice ahí pero es súper simple yo para saber qué tipo de sucesión es simplemente reemplazo reemplazo con primera posición segunda tercera cuarta quinta los resultados que me dieron positivos o negativos o sea sería una monotonía creciente decreciente u o oscilante ya ¿cómo? los resultados que me dio acá en la sucesión están aumentando están disminuyendo o ninguno de los anteriores están aumentando por lo tanto es una monotonía creciente y si me voy al escrito de la palabra es una una monotonía estrictamente creciente y no necesito todo este cálculo para saber eso simplemente me basta con saber los primeros cinco términos ¿por qué los cinco? porque los cinco son los que me van a ayudar a hacer eso porque a veces cuando ustedes saquen con dos o tres términos puede que les dé que va aumentando pero en el cuarto término va disminuyendo y eso lo deja que sea monótono ahora otro tipo de sucesión que podemos encontrar son las sucesiones acotadas ¿qué significa las sucesiones acotadas? que van a llegar hasta cierto número y nos van a pasar de ese número y se puede tener una cota que sea superior o una cota que sea inferior por ejemplo el caso de acá tenemos de que los números es el cero en la recta numérica tengo el cero después tengo el un medio tengo el dos tercios tengo el tres cuartos el cuatro quinto los números van a empezar a a disminuir pero jamás nunca van a ser más pequeños que cero y jamás van a ser mayores que uno porque nunca va a ser mayor que uno porque fíjense que la condición para que sea el número uno en una fracción es que la parte de arriba y la parte de abajo siempre sean iguales pero en esta sucesión la parte de arriba siempre va a ser más pequeña que la parte de abajo por lo cual por el menos uno que está arriba exacto por el menos uno que está arriba y por esa misma condición nunca van a ser nunca van a ser números negativos porque recuerden que la n la posición es positiva por eso nunca van a ser más chicos que cero y si los vemos en general lo que yo le hablaba la parte de arriba siempre va a ser más pequeña que la de abajo jamás nunca va a ser mayor que uno entonces yo puedo decir que esta es una sucesión acotada de tal forma que va a estar en la parte de arriba el uno y en la parte de abajo el cero porque los números que voy a obtener jamás nunca van a ser más grandes que uno y jamás nunca va a ser más pequeño que cero y si yo vas a hacer n menos 2 en vez de menos 1 ya en un n menos 2 puede que el número me dé negativo pero sigue siendo solo nunca va a ser mayor que uno siempre llega hasta ese límite que no sea mayor que 1 en el ejemplo que tú me acabas de dar con el n menos 2 porque nunca sería mayor que 1 porque no cumple la condición básica para tener el número entero que es que la parte de arriba y la parte de abajo sean iguales claro por ejemplo siempre va a ser 0 puede que a ver veámoslo para que no se me pierdan imaginemos que tenemos n más 1 partido en n como el número de arriba es mayor que el de abajo sabemos que va a tomar números mayores que 1 van a ser infinitos pero jamás nunca va a tomar el número 1 en este ejemplo que les acabo de anotar es una sucesión acotada si la diferencia es que en el a diferencia de este ejemplo de acá esto va a tener solo un un límite inferior nunca uno superior en español para que no se me pierda si lo llevo a la recta numérica va a seguir tomando valores a la derecha hasta el infinito pero jamás nunca los valores que se van a tomar van a ser iguales o menores que 1 a eso se le llama que sea acotada inferiormente no si se perdieron no entendí super bien ya porque porque le hago esta pequeña salvedad con este tipo de sucesiones porque con esto le estoy abriendo la puerta a un concepto que vamos a ver creo que yo que no sé si debiésemos empezar a verlo antes del receso del 21 que es el concepto de límites y límites es una materia que se pasa en cálculo 1 de la universidad se los digo de otra forma cosas que me han dicho alumnos que han salido del colegio profe lo que usted vio de su sesión se acuerda que lo vimos en un mes si yo lo vi en 40 minutos de la clase y el profe asumió de que yo lo sabía es la mejor forma como les puedo definir esto nada vamos a lo que me interesa acá para que no se asusten se relajen un poco ejercicios tipo prueba ya en esto ustedes ya son maestros y expertos pokémones de esta materia cuál es el término general de la siguiente sucesión preguntas de prueba porque se las puedo hacer les doy la sucesión en números y ustedes tienen que decirme cuál es el término general en la primera cuál sería el término general no no Víctor no puede ser n más uno ¿por qué? porque fíjate que si reemplazo en la primera posición uno más uno es dos ¿cuánto tiene que dar en el primero? n más dos ¿qué es lo que se tiene que fijar para darse cuenta de esto? fíjense y hagan la resta el tres para llegar al cuatro uno el cuatro para llegar al cinco uno el cinco para llegar al seis uno el seis para llegar al siete uno el siete para llegar al ocho uno no ¿cómo que menos uno ¿qué estoy hablando? espere explíquelo mejor porque estoy un poco confundido ya el tres ¿qué le tuve que hacer para que llegue al cuatro le sumé uno al cuatro para que llegue al cinco le sumé uno al cinco para el seis le sumé uno al seis para el siete en todo momento se sumó uno ¿qué significa que se le sume uno significa que el término general se multiplica por uno por lo cual sabemos que es n n por uno es n si lo reemplazo en la primera posición n por uno uno que sea n al reemplazarlo por uno es uno y el uno ¿de qué forma me da tres como bien dijo Alain sumándole dos compruebo con el segundo dos más dos cuatro me cumple compruebo con el tercero tres más dos cinco me cumple compruebo con el cuarto cuatro más dos seis ya me cumplió encontrar términos general letra b 1 4 9 16 25 5 un un ayuda si yo hago la misma idea que hice en el anterior del 1 al 4 le sumé tres del 4 al 5 perdón del 4 al 9 le sumé 5 ya la suma no es constante excelente benjamín como la suma no es constante significa que ya sé que no es un n multiplicado por algo por lo cual por lo cual tampoco es un n sumado de algo la única opción que me queda es como me dijo benjamín potencia porque ya sé que no es un 2n más algo o un 3n más algo no ya no se pudo cuando no me da ese valor constante tengo que pensar en alguna potencia que me pueda servir para llegar a eso y benjamín se acordó que esto es n elevado a 2 ah claro la n en la posición entonces 1 por 1 2 por 2 3 por 3 exacto a ver si con esa ayuda pueden hacer la c pero es que la c son es constante es constante entonces si es constante ¿cómo podría ser? en el más 2 no creo en el más a ver ya que estás con ese pensamiento online que no está mal ¿cuánto es el valor constante que está pasando? 2 si sabes que es 2 entonces sabes que es un 2 n la pregunta era ¿cómo el 2 n se transforma en un 3? ya benjamín ya me dijo y está súper bien ahí suma el 2 más n o sea el 2 más la posición sumándole 1 2 por 1 2 más 1 3 2 por 2 son 4 más 1 5 2 por 3 6 más 1 7 ya me cumplió la tercera voy a hacerlo con la cuarta posición 2 por 4 8 más 1 9 ya encontré el término general se me había olvidado eso es verdad que existía letra D menos 2 4 menos 6 8 menos 10 n menos 3 ya el n menos 3 me da el menos 2 pero no me da el segundo término primero que todo se están olvidando de algo los signos eso no iba en paréntesis eso significa como están intercalados los signos es un menos 1 elevado y eso va a depender de qué de los valores si el primero parte con negativo al tiro Daniel sé que te saliste te reexplico el tiro en la letra C pero deja terminar la idea con la D si el primero parte con negativo significa que es menos 1 elevado a n si el primero parte con positivo era n más 1 o n menos 1 da igual con eso solucionamos el tema de los signos y ahora me preocupo solo de los números 2 4 6 8 10 ¿qué valores puede ser en ese caso? ya que están ahí 2n si reemplazo con 1 me queda menos 1 por 2 por 1 2 menos 1 por 2 menos 2 reemplazo en 2 al quedar en 2 el menos 1 queda en positivo 1 2 por 2 4 al reemplazar en 3 me queda en menos 1 2 por 3 6 menos 6 reemplazo en 4 es par por lo tanto es positivo 2 por 4 8 reemplazo en 5 5 sin par me queda en negativo menos 1 por 2 por 5 son 10 por lo tanto es menos 10 y esto lo vimos en la segunda clase de sucesiones estimado Daniel ¿qué es lo que hice para que me quede el menos 2? piensa que del 3 al 5 se aumenta en 2 del 5 al 7 aumentó en 2 del 7 al 9 aumentó en 2 del 9 al 11 aumentó en 2 como aumentó en 2 ahí se explica el 2N ahora si yo reemplazo en la primera posición es decir 2 por 1 me queda 2 y el 2 ¿de qué forma me da el 3? sumándole 1 compruebo con el segundo 2 por 2 son 4 más 1 5 y así compruebo con varios y se me cumple por eso sé que es 2N más 1 ya este se los voy a se los voy a mencionar y hacerlo al tiro para hacer una que esté en fracciones hay que hacer la parte de arriba y la parte de abajo se me viene la idea de un tercio es 4 es simplemente la posición menos 1 y los debajo que es 6 9 12 15 es que es N ¿por qué es menos 1? arriba primera posición menos 1 0 segunda posición menos 1 1 fíjate del 0 al 1 del 1 al 2 del 2 al 3 del 3 al 4 ¿qué pasó? se le sumó 1 por lo tanto sé que es N si reemplazo para ver en la primera posición N en la primera posición sería 1 ¿de qué forma el 1 se me transforma en un 0? restándole 1 o sea si no es 0 no debería estar al menos 1 exacto de la misma forma y con ya sé que me estoy pasando en dos minutos si tengo menos 2 1 0 1 2 fíjense que está aumentando de 1 en 1 por lo tanto sé que es N pero pero ¿desde dónde parte del menos 2? ¿de qué forma un 1 se transforma en un menos 2? menos 3 restándole 3 y en la parte de abajo 3, 4, 5, 6 se aumenta de un 1 en 1 así que sigo siendo N ¿y de qué forma el 1 se transforma en un 3? más 2 listo la DM la próxima semana porque como te digo me pasé en 3 minutos ok no tengo ningún problema incluso si quieren para adelantarle le envío la guía de donde saqué esos ejercicios que es una guía para que ustedes puedan tratar de desarrollar no más fácil le envío el powerpoint sin levantar